Sí, estamos muy contentos. Un agradecimiento muy especial a nuestra gobernadora, un agradecimiento muy especial al presidente de Baxa, un agradecimiento muy especial a todas las autoridades, al diputado Yanke se acercó solicitamente a ver esta maravilla para este pueblo, y un agradecimiento también al ex intendente Brasca, que fue el que comienzo esta obra. Realmente, en las palabras del presidente y del diputado, en su alocución, esto aumenta la calidad de vida del pueblo, estamos contentos. Yo creo que cloacas, agua corriente, gas, asfalto, son las cosas que importan al pueblo, y este pueblo es un pueblo en crecimiento. Les desea un agradecimiento muy especial a todos ustedes por acordarse de una localidad del pueblo de Salto. Y a vos, Oscar, gracias por comenzar la obra también, por supuesto. Bueno, feliz, ¿no? Feliz porque estas son las cosas que uno lo gratifican, estas cosas que parecen chicas pero que multiplicadas, construyen una provincia más justa, construyen un país mejor, y el esfuerzo, el esfuerzo de la gobernadora, el esfuerzo del intendente, el esfuerzo de la empresa, y disfrutar. Los vecinos ahora tienen que abrir el gas, poner la pava, tomarse unos mates, y nosotros vamos a acompañarlos. Así que muchas gracias. Bueno, y nuevamente, estar acá para la empresa que yo represento, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, es un honor porque hoy pasamos a ser parte de este pueblo, pasamos a compartir un mate con la gente, compartir el colegio con los chicos cuando estemos en su comedor, compartir el trabajo de todos los días de muchas empresas que van a poder usar el gas para cosas productivas, y desde ya dar condiciones de habitabilidad en pueblos, en las mismas condiciones que las tienen otros grandes centros urbanos. Para eso estamos trabajando, y para eso seguimos trabajando bajo las órdenes de las direcciones que nos emanan a la provincia, y vamos a seguir estando acá por mucho tiempo, y estando este gobierno, y posterior va a seguir funcionando. La verdad que estas son las condiciones que cambian la vida de la gente. Yo nuevamente agradezco también a toda la ayuda de los municipios, en forma conjunta trabajamos para que esto se dé una realidad. ¿Se siente una inversión fuerte del Estado Provincial para que esta obra sea realidad? Sí, esta obra demandó prácticamente 23 millones de pesos, y es una red de 18.700 metros de distribución, que da a 225 familias, digamos, si lo multiplicamos por las cantidades de gente que vive en cada casa, estamos arriba de los 1.400 habitantes, o sea, todo el pueblo de la localidad. Y para eso venimos, para darle confort a toda la localidad.